Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos sean a esto que es el reinicio 2018 de lo que yo llamo la conversada de los finales de la tarde en Telemedellín Parigüeleando con vos Para nosotros Parigüelear es conversar, charlar, comentar, enterarse un poco informalmente, lo que no quiere decir mentiroso de asuntos que nos afectan la vida y por eso este programa pues es directamente para ustedes y tiene que ver con ustedes cuenta con ustedes para que consulten, indaguen se den cuenta de cosas que pueden llevar a cambio de actitudes de comportamientos, de conductas, de tratamientos en fin, de asuntos para mejorar la vida, de eso se trata y son asuntos importantes porque es que lo importante que a veces creemos que está por allá muy lejos de nosotros que pertenece a otros lo importante es lo que nos pasa aquí y ahora y de esos temas relacionados con eso es lo que conversamos en Parigüeleando con vos de Telemedellín todos los días a las 4 de la tarde bienvenidos entonces a este reinicio de Parigüeleando con vos Andrés Rengifo Buenas tardes, lo saludo en nombre de los televidentes porque yo ya lo había saludado Sí señor, ya con muchos abrazos es más, ya llevamos dos abrazos en el día Luis Alirio, qué rico podernos saludar aquí en pantalla, ante cámara con los televidentes y recordarles que como usted dice ellos son esa razón de ser aquí exploramos muchas cosas que nos tocan cotidianamente a todos, aquí no nos excluimos nunca Luis Alirio, le cuento que lo que más me gusta de esta tarde que haya empezado con esa reflexión de Parigüeleando usted sabe que todos los días nos falta una llamada que nos pregunte qué es Parigüelear es más, de una vez lo invito para que más adelante contemos lo de la Parigüela después de la mitad del programa porque con seguridad esos televidentes vuelven a preguntar qué es y qué es mejor que usted que estuvo desde el inicio de este programa con los orígenes también del nombre y todo eso, pues para que le cuente entonces ya tenemos el primer compromiso del día, de la tarde Claro que lo vamos a contar, hombre Andrés y que venga, pero antes de eso ¿hay boletas para qué? A ver, yo le voy a mostrar usted me dijo muy juicioso que ya lo había hecho el Tour Telemedellín para esos televidentes que nos llamen cuando les digamos cuál es el tema del día que empiecen a participar en este consultorio y de una vez voy a hacer aquí la pausita como usted decía tocamos muchos temas diariamente temas de salud, salud mental también temas jurídicos otros de ciudad pues cuando ya les contemos y abramos la línea telefónica ustedes se van a comunicar con nosotros a la línea 268-6033 y nos van a decir si quieren participar para la entrega de estas boletas de cortesía del Tour Telemedellín ese que usted hizo con Natalia y donde le pregunta porque usted es parte de ese Tour Telemedellín como uno de los personajes que ha sido parte de la historia ese Tour Telemedellín es para que ustedes sepan un poquito más de cómo es la televisión cómo trabajamos detrás de cámaras cuál es la historia audiovisual de Telemedellín mediante juegos interactivos eso es una cosa muy buena usted cuál fue la experiencia no, no lo puede preguntar ya me he olvidado si le pregunto pues obviamente le vamos a dañar la sorpresa cuál fue la experiencia que más le gustó del Tour Telemedellín pero sin mucho detalle tal vez no, la experiencia la pregunta de un niño es que es cierto que usted es el muñequito que se ve por ahí en Telemedellín él estuvo en el Tour y entonces por ahí hay un muñequito con sombrero y realmente Luis Alirio calle es que efectivamente esa es una de las sorpresas que tenemos ahí Luis Alirio entonces si ustedes quieren hacer ese Tour en compañía de tres familiares amigos ustedes verán con quién a cada televidente que nos llame y quiera asistir al Tour le vamos a entregar las cuatro invitaciones muy bien mire Andrés y televidentes todos mire hombre una adicción es como un encarcelamiento es como estar esclavo la adicción le produce a la persona que la sufre una especie de sensación de que no puede salvarse como si uno estuviera en un vertedero y mirara a los alrededores para que alguien le lanzara una cuerda para salvarse y no la ve yo sé de casos de personas por ejemplo que consumen alcohol alguien que decía cuando supuestamente tomarse un trago es muy bueno él decía yo me lo tenía que tomar porque algo del cuerpo me lo exigía y yo lloraba después de tomármelo porque decía yo no puedo parar alguien que le gustaba el juego me decía hombre yo pasaba por frente a la casa de las maquinitas y yo pensaba iba volvía pasaba volvía y decía entro no entro pero no tengo plata entonces me metía al banco hacía un préstamo por tanto y me metía a las maquinitas y lo jugaba y llegaba a la casa endeudado pensando con la cabeza revuelta esperando al otro día volver a ver si recuperaba y eso pues es decir se sentía agarrado prisionero y eso no da ninguna felicidad para muchos creen que que ser adicto es estar feliz tomando soplando metiendo droga y resulta que es un infierno es una enfermedad la organización mundial de la salud la ha catalogado como enfermedad pese a que todavía mucha gente ve a los adictos como viciosos y en consecuencia los marginan o los violentan los desechan los abandonan y se pierden de eso vamos a tratar esta tarde Andrés de las adicciones y cómo tratarlas Luis Alirio y mire que usted está poniendo aquí unos casos muy puntuales pero qué tal si cuando le abramos la línea telefónica a los televidentes usted ahorita nos decía es que esto nos toca a todos podemos ser adictos no solamente a lo que usted nos decía al consumo y algunas sustancias también a algunos comportamientos incluso adictos a la comida a la internet hay tantas cosas a las que somos adictos y que no lo sabemos manejar entonces esto no es ajeno a ustedes por eso abrimos la línea telefónica 268-6033 llamen no les dé pena porque tenemos un invitado un psiquiatra Santiago Duque le vamos a dar la bienvenida pero de una vez aprovechenlo porque aunque aquí no excluimos una consulta porque nos hagan simplemente la llamada telefónica pues si nos pueden orientar muy bien cómo vamos a tratar este tema en nuestros hogares bienvenido Santiago como está y qué rico que esté aquí gracias por la invitación pues la idea es aportar desde lo que hemos estudiado y responder un montón de preguntas a la gente que necesita y tiene mucha desinformación al respecto ahorita mencionabas aspectos sobre lo que vende la imagen que vende la adicción que en principio es libertad soy libre porque consumo marihuana soy libre porque consumo cocaína soy libre porque salgo de mi casa un viernes y regreso el domingo con un guayabo de tres o cuatro sustancias y finalmente lo que está pasando es que te están atrapando desde un punto de vista bioquímico y ni hablar desde el punto de vista comportamental al respecto entonces esto abre una expectativa cómo se vende en principio la sustancia pero finalmente esto es un negocio y realmente lo que busca es atrapar atrapar a una persona que le signifique a las personas que venden sustancias psicoactivas llámense legales o ilegales una renta un dinero y es ahí donde se manifiesta una enfermedad es ahí y entonces empezamos a hablar de variables qué variables tenemos que evaluar en un paciente por ejemplo y entonces se entra en detalles desde la carga genética desde el entorno social y yo estoy seguro que nosotros nos tocó una sociedad menos enferma que la sociedad que le tocó ahora a los adolescentes de este momento entonces es muy importante y sería muy rico que la gente nos empezara a compartir algunas experiencias y a partir de estas experiencias pues hablar al respecto ahora independientemente de los negocios pues la adicción existe siempre siempre ha existido siempre han existido las adicciones y vendan o no vendan ha habido adictos al alcohol y a otras drogas pero usted acaba de mencionar estamos en una época donde los negocios han crecido de tal manera y con tal magnitud que ahora la voracidad por acá por tener mercado han estimulado la cosa y entonces casi que las adicciones se han producido por el negocio mismo muchas de ellas ¿no? es real pues vamos a lo más básico yo diría que una de las formas más humanas de tratar la ansiedad es a través del placer digámoslo así entonces ahí es donde aparece la discusión si somos adictos o no a la comida por ejemplo con los obesos o si somos adictos con pues al cigarrillo obviamente entonces calmar la ansiedad incluso con el juego porque muchas veces eso libera adrenalina y da cierta sensación de bienestar pero inmediatamente se pierde baja el nivel de adrenalina y empieza la angustia y empeora la ansiedad y entonces entra en ese círculo vicioso del cual hacía referencia al principio que es muy interesante y es toda una ciencia digámoslo así Santiago y Luis Alirio vea vamos a hacer aquí el alto en el camino porque llegó la primera llamada de 2018 a usted no le parece muy emocionante eso claro arranquemos de una vez ese es el espíritu de la efectivamente entonces mejor dicho yo creo que hay que entregarle no sé cuántas entradas a el centro telemedellín a Sandra Calle desde el 12 de octubre que rico Sandra que sea la primera de 2018 en París hueleando con vos imagínate sí señora o sea que ya no más Sandra ¿cómo estamos? imagínate la primera llamada del año claro y ya tiene boleta para venir al tour yo ya las pedí ¿cuántas pidió? a ver yo a ver si volante otra sin necesitar pues son cuatro si es suficiente ah bueno muchas gracias no súper rico y ser la primera pues del 2018 súper chévere sí señora no se nos va a olvidar nunca esta primera llamada que pues no solamente nos abre las puertas otra vez a los televidentes sino el tema que tenemos hoy a ver Sandra cuál es la inquietud que nos quiere compartir sobre sus experiencias o inquietudes pues sí de las adicciones sí Sandra sí de todas maneras es un tema que se nos está volviendo cada vez más amplio mucho más complejo de manejar porque infortunadamente la gran mayoría de los muchachos por la falta de oportunidades que tienen entonces y a eso le sumamos una cantidad pues de falencias afectivas y vacíos en sus casas y todo eso pues que aqueja a nuestros muchachos de ahora y los programas lo hablo por específicamente el caso de uno de mis sobrinos que está metido en esa tumba tan tenaz porque es una tumba de verdad es una tumba y entonces no hay unos programas efectivos donde haya un seguimiento donde efectivamente el muchacho pueda decir por este lado me meto porque él ha tenido la voluntad pero no es capaz y es duro y duele porque no tenemos los recursos pues es que llevarlo a una institución donde le ayuden cuesta muchísimo dinero y eso es en el tiempo y de todas maneras hay una cantidad de cosas que entran a jugar ahí como la voluntad que es tan débil en estos muchachos porque tienen una cantidad de falencias afectivas entonces es muy complejo de manejar en el caso específico de nuestra familia hemos tratado de abordarlo con cariño de evitar juzgarle de evitar marginarlo de la familia para que de alguna manera él sienta que aunque tiene una situación problemática de todas formas todavía hay quien lo acompañe y lo quiera y él se sostiene él trata porque para para lo que le ocurre él trata y él procura como sostenerse pero a veces no puede él mismo dice no soy capaz y eso duele que no haya instituciones que de verdad sean efectivas en ese seguimiento en esa ayuda que deben tener estos muchachos Sandra de verdad que aquí nos deja muchas reflexiones ya las vamos a desglosar un poquito aquí con nuestro psiquiatra pero otra vez muchas gracias por ser esa primera televidente que nos llama durante este año un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Parigualiando con vos entonces Luis Aliri usted vio que nos planteó varios temas uno pues desde cómo lo venden de la familia otro cómo apoyarlo desde la institucionalidad y el tercero que también se desprende creo que de la familia sería a partir de cómo incluir el amor como parte del proceso de la familia aquí hay mucho que desglosar entonces no sé vamos a hacer la primera parte plantea usted cómo quiere usted aquí no vamos por partes porque ella habló también de un problema grande y es el asunto de la voluntad sí señor el otro es el costo del tratamiento que no tiene no se tiene acceso a él qué pasa con la salud la 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 el sistema de salud cómo cubre esto y de qué manera en fin vamos por partes un tema inicial sin duda la familia o sea yo pienso que las familias en ninguna circunstancia están preparadas para tratar un paciente adicto es muy difícil tener el entrenamiento suficiente y generalmente se vive es de primera vez entonces yo les diría hay que ubicar instituciones donde den adecuada información para el manejo del paciente adicto muchas veces son instituciones educativas ojalá poder invadir ese escenario porque es la infancia ya la infancia porque los primeros adictos que yo estoy atendiendo están llegando a consumir desde los nueve años hasta los doce es como el primer contacto y hablemos de sustancias legales e ilegales a mí no me gusta ponerle un poquito el tema de moralidad al asunto para mí es tan peligroso el licor como el cigarrillo como la marihuana o la cocaína o el bazooko entonces es muy importante que la familia se empiece a entrenar yo pienso que en cada familia antioqueña hay un adicto y lo digo abiertamente porque en mi familia han existido adictos entonces no hay que entrar a juzgar sino aprender también de la experiencia que vivimos con los adictos que tenemos en la familia pero no solo la experiencia es visitar al especialista médico es visitar a todo el equipo terapéutico porque yo creo que no existe en la medicina una enfermedad que demande tanto esfuerzo físico y mental de un equipo multidisciplinario para tratar a un paciente adicto entonces es primordial pero me quiero comparar con otra enfermedad me gustaría compararme con la diabetes y si usted tiene un hijo diabético usted tiene que aprender a hacer mercado tiene que aprender a medir calorías y a medir raciones es lo mismo con el paciente adicto el paciente adicto le implica un esfuerzo muy grande a todo el entorno familiar y estamos hablando que hoy por hoy la familia es mucho más enferma o sea digamos frente a otras familias del pasado donde había una constitución familiar mejora o más adecuada una sociedad que por lo general está claramente está más enferma y una persona susceptible de presentar esta enfermedad entonces es muy importante evaluar esos tres contextos porque una familia que tiene un paciente adicto está enferma digámoslo así claramente vamos a mensajes un tintico una aromática don Andrés yo no sé yo voy a buscar por aquí no sé si chocolate aguapanera yo le busco alguna cosa pero después de mensajes institucionales seguimos y usted le responde a nuestra televidente no se muevan de sus televisores que ya seguimos parigoleando con vos estás viendo parigoleando con vos esto es parigoleando con vos en el reinicio 2018 de esta conversada de los finales de la tarde en telemedellín y hoy estamos hablando con el psiquiatra Santiago Duque psiquiatra de la clínica del CES sobre adicciones nos había preguntado mi prima de apellido Calle ¿en dónde? ¿en el 12 de octubre? Sí señor Sandra Calle ella mencionaba la dificultad para el tratamiento lo costoso que resulta y a veces difícil de manejar porque la voluntad de los muchachos es muy débil decía ella pero esto también es asunto de medicamentos y todo esto y un tratamiento que en muchas ocasiones para mucha gente no es de fácil acceso ¿qué piensa usted de eso? Es real pues aquí debo decir que en Medellín pues tenemos una institución muy seria que yo respeto muchísimo y fue tal vez la que en principio me formó a mí que se llama Carisma y Carisma es una institución pública que ofrece ayuda a estas personas pero como es una enfermedad tan delicada que implica un seguimiento tan constante que es tan fácil de que se presente una recaída o una exacerbación del cuadro agudo de consumo entonces pero tiene algunas facilidades pues a través de entidades públicas prestadoras del servicio de salud pero por lo general las EPS que me parece gravísimo le dicen a uno venga es que esto no está incluido en el plano obligatorio de salud entonces imagínense puede ser el plano obligatorio de salud incluye el hígado incluye el riñón incluye el corazón pero no incluye el cerebro pero si usted fuma mucho y se daña su pulmón ya si está incluido en el plano obligatorio de salud o sea estamos tratando la consecuencia en el peor momento cuando la idea es llevar una medicina preventiva entonces existen obviamente instituciones como esta que es la pública que es muy sensible yo pienso que el municipio de Medellín es pionero en eso y en la gobernación de Antioquia también en el sentido de que esa institución es mixta es de ellos dos pero también existen instituciones privadas que ofrecen tratamientos mucho más digamos no de internamiento sino donde intentan mantener la funcionalidad del paciente que el paciente pueda seguir trabajando que es muy importante que pueda seguir con su familia porque la gente se imagina que todo paciente es para internalizar o hospitalizar en principio uno intenta evitar eso pero el ideal aunque es el ideal no siempre es alcanzable entonces a veces hay que tratarlo vamos al barrio Córdoba allá está Marcela Restrepo Marcela buenas tardes parigüeleando con vos buenas tardes ¿cómo están? bien y usted muy bien gracias adelante Marcela que inquietud tiene bueno un poco un poco como retomando el tema que tenía el doctor porque pues he visto muchos casos en que los jóvenes no pueden pues como no tienen como acceso en el servicio de salud a todas esas problemáticas cierto y las familias pues no cuentan con esos recursos entonces hay varias instituciones acá en Medellín donde prestan esos servicios ambulatorios o internamientos pero son sumamente costosos entonces el tema de la EPS pues que ahorita lo tomaban es súper difícil entablar las tutelas y eso cierto un poco la pregunta también es qué hacer cierto desde lo público desde la institucionalidad que también tiene una responsabilidad social con la comunidad o con las personas que tienen o sufren estas enfermedades he estado pues como un poco cerca del tema y si he visto que algunos jóvenes los papás hacen todo todo el esfuerzo por pagarles un tratamiento ambulatorio y finalmente no funciona cierto entonces se ve la necesidad de que sea internamiento pero internamiento es sumamente costoso entonces entonces es eso como es como una lucha con la EPS para que esto pueda suceder es un poco como esa la cuestión o la inquietud Marcela muchas gracias por su intervención antes de que Luis Alirio la despida recordamos entonces también lo de las entradas al tour si claro adelante Andrés Marcela usted ya le entregaron las bueno queríamos tener esa certeza ah bueno entonces ya quedamos más tranquilos y felices de que usted también disfrute de ese tour que es espectacular y Luis Alirio entonces retomemos pues esta llamada de Marcela la gente de verdad nuestros televidentes siguen preocupados porque cuando no tenemos recursos a quien debemos acudir y definitivamente hace un llamado a la institucionalidad esa es una parte la otra parte es lo efectivo del tratamiento ella dice que ambulatoriamente no funciona mucho que entonces habría que internar a los muchachos es costoso que alternativas tendrían que decir frente a eso cuando uno no tiene el poder sobre ese asunto como hacer llamado a quien o decir que que de pronto contribuya a que se abran más puertas para más muchachos o para más personas que no son solo los muchachos los adictos hay gente muy adulta que es adicta no solo al licor o a la droga sino a otras cosas sí es muy importante hay que sensibilizar a la sociedad frente a este tipo de patologías y uno básicamente tiene que ser muy consciente que esta alteración del cerebro es una alteración del cerebro que implica un comportamiento anómalo no adecuado muchas veces se relaciona a comportamientos violentos entonces cuando uno hace una intervención en una persona que sufre una adicción que tanto está previniendo un herido o un muerto en un accidente de tránsito por ejemplo entonces hay que ser conscientes y que la convivencia sea más pacífica entre todos entonces en ese punto de vista hay que tratar con las EPS y con las entidades públicas que es una inversión real y social para estos pacientes ahora yo comparo esta enfermedad obviamente con la diabetes y por qué porque hay pacientes diabéticos que con la dieta tienen y hay pacientes diabéticos que con una pastilla tienen hay pacientes diabéticos que necesitan dieta, pastilla e inyecciones de insulina entonces esta enfermedad es crónica recurrente tratable pero no es curable yo he visto pacientes que han recaído por ejemplo después de que consumían bazuco pasan por un casino entran y recaen en el juego primera recaída después consumen licor porque en los casinos muchas veces dan licor y por último a la semana semana y media dos semanas quince días un mes no sé consumen bazuco entonces eso habla de una alteración del cerebro en el nivel de la recompensa que es muy importante tratar entonces viene una pregunta que es interesante a mí muchas veces me dicen no pero es que yo si recibo un tratamiento farmacológico por parte de un psiquiatra estoy siendo drogadicto entonces le estás poniendo un contexto moral a la medicación psiquiátrica porque si tú tienes una alteración de la tiroides recibes un tratamiento ¿qué es lo que no te hace adicto? es un medicamento que uno necesita pero no está con el deseo imperioso de consumirlo y cada vez no necesita más y más nivel del medicamento para alcanzar ese tratamiento adecuado bueno ahorita vamos a tener más espacio para hablar sobre esto y sobre todo de lo que pasa en el cerebro eso hay que desglosarlo muchísimo más sobre todo en términos de convivencia y de tolerancia y de cómo se vincula a todas las personas que hay alrededor pero en este momento tenemos que recibir una llamada porque nos llama Jairo de New Jersey Jairo muy buenas tardes bienvenido a Pariboleando con vos New Jersey buenas tardes ¿cómo están? muy bien nosotros muy felices cuéntenos por qué nos está llamando en este momento cómo nos está viendo en dónde está escríbanos todo esto qué rico que nos está llamando New Jersey perdón no lo escuché es muy interesante el tema yo veo que estoy enfocando el tema mucho en la parte de los jóvenes así como decía Luis Aliro al principio hay diferentes adicciones y también como decía en la familia hay un adicto en la mía también puede haber un adicto y estamos en una situación que aunque toda la familia no lo sabe pero es una situación cercana a un familiar que es adicto al fuego la famosa ludopatía estamos tratando hay otra cosa que yo creo que es importante aquí o sea la voluntad hay otra cosa importante que es la la tentación porque cuando se algo cerca que lo motiva a a llegar a esa adicción o no se separa un poco no se aleja no se distrae de eso que lo está trayendo tanto ahí es imposible o no imposible nada es imposible es muy difícil recuperar como como salir de esa adicción correcto y también lo que es muy difícil de tratar estas 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 adicciones porque como el doctor dijo no es que el plan obligatorio no lo cubre y también lo que dice Alirio la voluntad la voluntad no la venden en ninguna tienda en ningún supermercado eso nace entonces es complejo primero que todo hay que tener esas ganas y esa voluntad para salir de esa adicción y muchas gracias los estoy viendo a través de internet y bueno hoy en mi día libre pues hoy aproveché para ver el programa no lo veo siempre pero cuando puedo los lunes lo veo un abrazo y que estemos bien gracias para usted también un abrazo muy fuerte estamos muy felices que nos esté llamando desde New Jersey y aquí definitivamente nos damos cuenta que para igualdad como llega a todos los rincones no solamente con ver maravilla hombre Jairo desde New Jersey y plantea una situación que realmente es interesante hombre porque mire la adicción tiene como dos partes una física y otra psicológica la física o el psiquiatra le puede decir a uno tome esto hermano y verá que alivia se le quita la depresión o que se yo o nivel asuntos de enzimas en el cerebro pero el problema de la soledad que me causa el trato que me dieron mis papás hace yo no sé cuánto tiempo que me está jodiendo la vida interiormente y yo no sé manejar eso eso cómo se resuelve no es cierto pero digamos que empecemos a responder eso con una pregunta sobre por qué resulta adicto una persona a una cosa a una sustancia o a una actitud o comportamiento ¿en razón de qué? hay una teoría que a mí me encanta y es la teoría de la automedicación entonces muchas veces la persona tiene un trastorno de ansiedad y en ese trastorno de ansiedad busca resolver esto a través de una sustancia generalmente es una sustancia legal inicialmente entonces aparece el cigarrillo que es un ansiolítico por ejemplo entonces ahí va resolviendo como esto pero en la medida de esa búsqueda como no se resuelve completamente está buscando y buscando cada vez otras sustancias y va explorando porque la sociedad en medio de su enfermedad encuentra el licor o encuentra la marihuana o encuentra otras y empieza a ver que hay unas sustancias que le gustan más que otras esa es una teoría pasa también con el déficit de atención y hiperactividad son personas que son mucho más susceptibles a consumir estimulantes ¿por qué? y eso se explica desde la biología del cerebro porque hay un área del cerebro que necesita un estimulante raro es porque es es hiperactivo entonces darle un estimulante y claramente se explica sobre el área del cerebro donde hace falta esto y con la cocaína por ejemplo logran concentrarse es una cosa llamativa entonces pero lo que mencionaba Jairo que me parece súper valioso y Luis Alirio comentaba es que hay que buscar escenarios saludables para crecer para vivir o sea ojalá no tratar el adicto ojalá detectar en el niño ciertas dificultades de convivencia con su papá o con su mamá empezar a detectar todas esas falencias y hacerlo más fuerte desde su personalidad obviamente habrá quienes van a presentar la enfermedad pero es reducir al mínimo todo el daño que implica esta enfermedad mientras se consolida desde el punto de vista bioquímico si hay una explicación cada vez vamos a necesitar más sustancia para llenar todos estos receptores en el cerebro pero eso toma tiempo a uno lo hace más vulnerable el entorno a caer en una adicción inicialmente y es claramente visto yo tengo pacientes que consumen después de los 20 años y se pueden tratar digamos de una forma más fácil que un paciente que consume a los 9 años bueno vamos a hacer un acuerdo usted aquí mencionó dos palabras fundamentales vulnerabilidad y tratamientos escenarios dijo usted para crecer escenarios saludables escenarios saludables eso sí que lo lleva a uno a pensar y de dónde los obtenemos frente a la realidad de país que tenemos la familia la educación que nos dan escenarios saludables sí señor entonces mensajes ahorita me prometió pues nos prometimos porque no supe finalmente quién le prometió a quién que íbamos a tomar café o no sé qué mientras lo resolvemos que ojalá esta vez sí nos vamos a ir a los mensajes institucionales ya saben no se muevan de sus televisores que en un minutico seguimos paribuleando con vos estás viendo paribuleando con vos esto es paribuleando con vos primera emisión de 2018 hoy 12 de febrero estamos conversando sobre el tema de las adicciones Ana López en Robledo buenas tardes muy buenas tardes Liza Lirio un abrazo lo de eso bien enorme bien grande y para felicitarte a ti Andrés y a esa bella dama tan profesional en el día o la semana del periodismo pero igual de todas maneras para mí ustedes son una eminencia de periodistas los felicito de todo corazón y aquí frente al programa frente al canal disfrutando de nuevo este comienzo del programa quiero decirle hacerle dos preguntas al doctor Santiago y una de esas es el problema que se está presentando hoy en día con el celular hoy les cuento que soy una adicta me volví adicta tremendamente al celular es más durante el momento de conciliar el sueño me levanto a la una una y media dos tres de la mañana a mirar el celular ya prácticamente me estoy volviendo como muy compulsiva también le quiero decir al doctor que hace un año yo dejé de fumar y venía siendo una fumadora de 25 años lo dejé por dificultades y problemáticas en cuestión de mi salud ahora ya debido al que dejé el cigarrillo me volví también muy compulsiva y demasiado ansiosa con la comida de hecho pesaba 60 kilos era una Barbie y ahora estoy pesando 74 kilos esto me ha llevado también a deprimirme porque o sea viéndome en mi parte física he llegado como un momento como de depresión también de verme así tan obesa quisiera que el doctor me orientara que pasos debo de seguir porque veo que realmente las cosas están como progresando fuertemente y les deseo una buena tarde y un abrazo bien enorme para usted también Ana López en Robledo muchas gracias por sus palabras Natalia ya estará mañana por aquí ¿no? con usted Andrés y el miércoles y el jueves y el viernes bien volvemos a la vida real claro mire aquí mire hay adictos al alcohol a la cocaína a la heroína al popper a no sé qué más marihuana crack y haga una lista y haga una lista interminable pero también hay adictos al juego la ludopatía la adicción a la pornografía la adicción a la televisión al deporte adicción a las nuevas tecnologías eso se llama tecnofilia al móvil eso se llama nomofilia y hay una fobia o sea un miedo generado por esto que es el temor obsesivo a quedarse sin celular ¿qué opina? y respondiendo ¿qué puede hacer ella? me parece buenísimo el caso que plantea Ana ¿por qué? porque ahí vemos cómo se logra de una forma inadvertida que un paciente adicto cambie su adicción buscando resolver un problema de fondo y encuentra otra y encuentra otra de una forma totalmente inadvertida entonces yo les mencionaba que yo busco una respuesta muy simple a la hora de definir una adicción y es la disfuncionalidad y ella ya la está empezando a notar entonces ¿cuándo se cataloga una disfuncionalidad? cuando una persona tiene un problema y no es capaz de resolverle quitando la sustancia o quitando el hábito adictivo entonces en ella fue la salud si fue capaz de quitarse el cigarrillo pero empezó a buscar otras alternativas comportamentales y exactamente y aparece la comida que para mí es otro tipo de adicción entonces empieza a llenar esa ansiedad con cosas que le significan placer pero se vuelve disfuncional en el sentido que de alguna forma no es capaz de controlarla los adictos son expertos en eso y entonces recordemos el caso de Maradona Maradona dejó la adicción a la cocaína e inmediatamente se volvió un obeso brutal y termina operado aquí en Cartagena y entonces empiezan a buscar alternativas para vivir con ese placer sin perder el cerebro es muy inteligente y va más adelante que cualquier pensamiento de nosotros entonces venga deme lo que me estaba dando no me lo va a dar deme algo parecido y entonces empiezan a buscar alternativas entonces es lo típico que empiezan a cambiar de sustancia ella evidencia de una forma muy bonita como el ser humano va cambiando entonces yo le recomendaría obviamente si yo puedo manejarla con un medicamento y con un grupo multidisciplinario para disminuir los efectos que produce este tipo de adicción y darle una mejor calidad de vida sería fantástico es una paciente ideal bueno y tenemos otra llamada de televidente que recuerdo la línea telefónica 268-6033 268-6033 y así como Mauricio Rúa usted también nos puede llamar Mauricio nos llama desde Belén muy buenas tardes para ir hueleando con vos Mauricio 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 en Belén Mauricio está ahí si buenas tardes buenas tardes no se escucha bien aló aló buenas tardes si señor aquí lo estamos escuchando perfectamente vea yo creo no sé si me equivoco por favor bájale todo el volumen a su televisor y hablamos telefónicamente ah bueno eh no Mauricio ah bueno señor si cuéntenos cuáles inquietudes por favor bueno este mi aporte de pronto para el tema es algo que yo quería decirles que dentro de las adiciones si Mauricio lo estamos escuchando eso imaginemos lo que es una cadena que está hecha por eslabones cierto y dentro de la cadena el último eslabón es el consumo o de cualquier consumo sea de licor o de drogas o de ludopatía aunque dentro de las adiciones esas no son realmente tan graves como otras que son escondidas por la misma gente las adiciones como la droga y el alcohol se ven el deterioro real de la persona ante los ojos de las demás pero hay adiciones mucho más más fuertes y mucho más destructivas que las que diariamente vemos en la sociedad sí señor Mauricio ¿alguna inquietud más o ya esa era la intervención que quería hacer? no, no ya esa era como la que quería opinar y aportar sobre eso y un gran aporte de verdad y sobre todo que le agradecemos muchísimo por ser parte de Paribuleando con vos bueno aquí Mauricio nos plantea algo pero yo también quisiera retomar además de lo que está diciendo Mauricio algo que nos dejó desde la llamada anterior Ana López desde Robledo en estos casos vemos dicen que es común que es menos común pero también yo quisiera es que nos refiriéramos un poquito a la conciencia que tenemos muchas veces cuando somos adictos a cualquier comportamiento o alguna sustancia en el caso de Ana López ella ha sido muy consciente de todo ese proceso es decir ella sabe que ha cambiado una adicción por otras adicciones y muchas veces o usted nos dirá si no es una realidad si no es mito si es mito y no realidad comúnmente pensamos que las personas que tienen adicciones se niegan a tener esas adicciones y eso es más difícil de tratar aquí me voy por un lado y por el otro es si fuera cierto eso porque una persona como Ana López que es tan consciente y que trabaja diariamente porque ella nos llama así duvamente hablarnos de ese tema porque es tan difícil que siendo consciente de esa enfermedad no la puede sobrellevar de hecho ella preguntó que qué puede hacer o sea qué le puede decir usted para que ella le mermia la comida pero ella dice la ansiedad no la deja claro ahí está la ansiedad muchas veces es el trastorno básico que hay que tratar como especialista en psiquiatría y con énfasis en adicciones uno tiene que buscar el núcleo del comportamiento que lleva al consumo y el entorno que promueve este comportamiento entonces uno finalmente no está tratando solo la adicción ahí se está yendo a la ansiedad puntual con ella por ejemplo que tiene tanta introspección que me parece fantástico y que también Jairo que nos llamó de New Jersey nos proponía trabajar muchos aspectos antes de llegar a la adicción como tal y uno de ellos por ejemplo sería los límites y los límites desde la formación desde que estamos de niños es que el niño tenga tolerancia a la frustración no darle todo al niño por ejemplo que el entorno familiar ofrezca también recompensas no necesariamente que impliquen un placer un abrazo un acompañamiento estar con él con un niño por ejemplo entonces ella por ejemplo desde ese punto de vista trabajar los límites sacar el celular por la noche no tenerlo a la mano poner límites con la comida y si es necesario un medicamento y un acompañamiento con psicología y con trabajo social es fantástico obviamente con psiquiatría si es necesario con toxicología también entonces son puntos donde debemos buscar un área común y evaluar yo evalúo mucho el contexto de los consumos porque si uno no conoce al enemigo termina goleado por el enemigo si uno va a jugar contra argentina tiene que saber cómo juega argentina entonces uno tiene que conocer cómo se está desenvolviendo la adicción sea comportamental o sea de sustancias psicoactivas para dar el mejor tratamiento pero entonces primero que todo sí debemos reconocer que somos adictos esa es la primera parte Luis Alirio entonces ¿a dónde nos vamos? vamos a otro descansito breve pequeñito mensajes institucionales nos tomamos otro cafecito y ya volvemos esto es Parigüeleando con vos estás viendo Parigüeleando con vos adicciones y cómo hacerles frente cómo tratarlas y con qué esperanzas es el tema que estamos tratando hoy en Parigüeleando con vos Claudia Martínez en La Pilarica Claudia buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? bien y usted muy bien gracias a Dios adelante quiero hacerle como una pregunta a Yotor Santiago sí claro adelante mira lo que pasa es que en estos momentos tengo un sobrino que tiene 14 años y nos dimos cuenta que está consumiendo droga hace por ahí un año comienzo con una droga como sintética y ya él está tirando vício o sea maricuano pedimos una cita a Carisma que él ahorita hablaba de Carisma pero resulta y también sobre que allá pues había posibilidades de ir allá pero resulta de que yo pedí la cita en Carisma pero teníamos que pagar 82 mil pesos para poder entrar y que luego entramos con la EPS con el sistema entonces para mí para nosotros fue muy difícil como entrarlo allá él es un adolescente en estos momentos no sé si hay forma de que pues de que él salga como de eso o él va a seguir con la adicción o hay tiempo para recuperarlo porque él ahora hablaba de que se puede dejar pero es que él está él está supermetido y no pudimos llevarlo a Carisma por lo mismo porque teníamos que pagar 82 mil pesos para nosotros fue muy difícil eso y si pues las EPS no cubren nada de eso entonces quiero saber si hay posibilidades de que él no siga en la adicción de que si estamos a tiempo de recuperarlo muy bien Claudia Martínez en la Pilarica muchas gracias por estar aquí en Parigüeleando con vos me hace pensar en algo de los derechos cierto en todas partes dice que tenemos derecho a la salud pero si lo prohíbe la economía si lo prohíben los precios de las cosas entonces no hay finalmente ningún derecho exactamente es muy delicado porque a mí me parece que un paciente que tiene 14 años es un paciente supremamente rescatable es más cuando lleva un año consumiendo entonces tendríamos que movernos todos como sociedad a rescatar a este joven pero no somos sensibles o por las dimensiones de la problemática o porque de alguna forma él va a salir está solo probando está explorando el ideal es sacarlo antes de que haya cualquier problema grave el problema grave se puede demorar años como pasó en Bogotá con una persona que mató a una niña de 7 años pero el problema puede ser más pronto puede ser un embarazo no deseado en una niña bajo efectos del consumo de sustancias cierto entonces es más costo efectivo sacar a este joven rápidamente como sociedad se invitaría a mover todas las herramientas que tengamos a las manos en los colegios hay instituciones que prestan orientación acerca de del consumo de sustancias psicoactivas perdón un momentico como usted ya está dando herramientas ¿qué tal si las aplicamos por ejemplo al caso de la televidente que acaba de llamar entonces ella por ejemplo no encuentra esos recursos para llevar la carisma ¿qué otra en el colegio? ¿a quién puede acudir? bueno ¿qué organizaciones? ¿qué instituciones? ¿quién la puede orientar? ¿dónde más? psicología en el colegio es una alternativa hay instituciones de carácter privado que pueden visitar los colegios y hacen como un programa más institucional para que no salga tan costoso entonces aparece en el escenario Unividas por ejemplo que es una buena institución Unividas son alternativas que van que no se dedican a la búsqueda como del paciente problema ya sino a la prevención como tal de la patología entonces a mí me parece muy importante que en estos momentos inclusive a nivel laboral por ejemplo que también hay es que hay adultos que consumen y que asumen una función que implica peligro como conducir un vehículo o estas maquinarias amarillas entonces hay que tratarlos adecuadamente entonces existen algunas instituciones que prestan esos servicios para empresas o colegios y que son muy válidas y facilitan un poco el acercamiento al respecto Entonces ¿qué es como lo pertinente para decirle a las familias donde hay algún adicto o están descubriendo que como el caso último de un chico que tan jovencito ya está consumiendo hacer qué tener qué actitudes con él cómo manejar inicialmente la cosa mientras mientras se buscan soluciones no sé Claramente ahí la ley respalda esto como enfermedad esto está claro lo que pasa es que esto no se publica porque implica muchos gastos para las EPS pero esto como tal si yo voy a pelear por mi hijo voy a pelear con toda si es necesario voy a donde un juez y lucho por mi derecho a la salud y a la vida entonces y con una tutela con alguna de estas herramientas legales podemos hacer que este niño tenga una posibilidad mejor de salir rápidamente de este problema en el que se está metiendo y que seguramente no es consciente la verdad la verdad es que se sabe de muchos casos que han entutelado en el caso del sistema de salud y han logrado que sean asistidos mediante el sistema de salud así no esté en el pozo no sé qué pero pero la tutela ha funcionado en muchos casos hay que buscar recordemos ese nombre para doña Claudia Martínez de Pilarica esto va directamente para usted que ya ha expresado que no ha visto los mecanismos entonces aquí también ella puede buscar esa orientación ya que por el campo médico no pues desde lo jurídico tiene muchos elementos para que la puedan soportar entonces en este caso digamos que podría acudir por ejemplo a la Universidad de Medellín que tiene algunos abogados que prestan servicios de asesoría gratuita y por ahí se podría enrutar como para que haga esa búsqueda desde lo jurídico porque entonces desde la salud si tiene ese derecho para que la la Universidad de Antioquia también la Universidad de Antioquia también de ayudas en los consultorios jurídicos en los consultorios jurídicos doña Claudia Martínez tenga algo muy presente porque no nos podemos quedar con estas dificultades cuando las hemos detectado y tenemos toda la voluntad y el amor por nuestros familiares para sacarlos adelante y indudablemente estamos hablando de una patología que tiene cubrimiento por el plano obligatorio de salud lo que pasa es que no se contempla no tenemos toda la cultura como la cardiología con un paciente hipertenso o con el paciente diabético con el paciente hipotiroideo pero hay que generar esa cultura hay que tocar la puerta y no cansarse es una enfermedad sin duda entonces hay que cambiar el chip y el lenguaje con el que tratamos a los adictos no simplemente es un vicioso y dejémoslo por allá que se joda o irresponsable y todos estos apelativos que le decimos al hijo cuando está consumiendo sin la conciencia de que está enfermo y que muchas veces somos responsables de eso o que es un débil de la mente que eso me parece gravísimo porque es que yo sí o sea yo considero que los adictos primero hay que generarle la conciencia sobre la enfermedad y segundo empoderarlos de su enfermedad pero acompañarlos en ella no es abandonarlos es acompañarlos en ella mientras van conociendo su enfermedad se van logrando tener un mejor tratamiento entonces es importantísimo que ellos no es culpable el epiléptico de convulsionar pero si es necesario que se tome un medicamento para que no convulsione eso es conocer su enfermedad el adicto tiene que cambiar hábitos hacerlos más saludables y tratarse adecuadamente su enfermedad Luis Alirio ya es hora de irnos despidiendo por también de agradecerle a este hombre y a esos televidentes que nos plantearon muy buenas preguntas y sobre todo que nos pusieron en ese papel yo creo que nos tocaron bastante definitivamente aquí no es señalar al otro porque está viviendo una adicción yo que puedo hacer también para ayudarlo sobre todo desde el entorno familiar o si lo conozco desde digamos desde la escuela desde el trabajo hay mucho por hacer y mucha tela que cortar en este tema de las adicciones y falta mucha conciencia en esto hombre esto es Parigüeleando con vos un programa de Telemedellín en el que los televidentes usted Andrés y yo y el doctor Santiago sabemos por dónde va el agua al molino esperemos que lo sigamos llevando a ese molino mañana nos vamos a ver a las 4 de la tarde otra vez doctor Santiago muchas gracias un abrazo muy fuerte para usted para Luis Alirio que rico disfrutar de esta parigüeleadita y mañana nos vemos otra vez aquí en estos consultorios en este consultorio que le abre las puertas y las líneas telefónicas a nuestros televidentes no se muevan de sus televisores sigan disfrutando de la programación de Telemedellín un abrazo muy fuerte bien hasta mañana